Me dijeron que sos buena. Me defiendo. ¿Estás lista? ¿Sí? Ah, sos buena en serio, ¿eh? Sí. Ahí luego no te dije. Que soy campeona de kickboxing. ¡Morita! ¡Morita, corra! ¡Morita! ¡Morita, corra! Acabo de entrar y se estaba a punto de matar. ¡No! Estábamos haciendo guantes nada más. ¿Qué guantes? Me tiraste a la boca una patada. Gracias. Bueno, perdón. ¿Sabés qué? Fue como el reflejo. Yo te dije que era campeona de kickboxing en Estados Unidos. Te lo dije. ¿Tú sos campeona de kickboxing y no me dijiste nada? Discúlpame. A mí nadie me preguntó qué hice todos estos años afuera. Bueno, ando con lo de la patada. La próxima avisada va a darle con los pies. Ay, perdóname. Te lastimé. Te perdono, pero sin explicar lo de la patada. ¡No! ¿Quién te va a explicar? ¡Para, bonita! ¡Para! ¡Para inmediatamente la noche! Se va a dejar de reír, por favor. ¡Pero! ¡Me enojo, papi! ¡No me enoje! ¡Bájense! ¡Se van a lastimar! ¡Somos profesionales! ¿No somos profesionales? Sí, yo te puedo enseñar lo de la patada. ¡Corre también! Bienvenido, señor, señor. Eh, ¿cómo va a hacer boxeo el que se conducta el que me va a hacer? Dale, es como así y así. ¿Voy de acá? No, vale, vení, vaya. Lo podés enseñar como de... ¡Eso! ¿Qué? Rende rápido, eh. Bien. ¿Cómo te vas atrás, eh? Bueno. Uy, espera, me tengo que ir. ¿En serio? Sí, mira la hora que... ¡Uy, qué lástima! ¡Estábamos pasando re bien! Estuve contra alguna persona. O sea, mami, la próxima y volvemos al gimnasio, ¿vale? Claro, me encantó. Che, qué bueno. Buenísimo, ¿eh? Bueno. Chao, Martín. Chao, che. Chao. A mí me da que le duele. Nada que ver. ¿Qué me mira así? Nada, que hace cinco minutos se estaban matando a piñas. Ahora son las mejores amigas. ¿Majores amigas de qué? Si nos acabamos de conocer. ¿Sabes que se mueve bien? ¿Nos divertimos? Exagerado. Hay que ser muy buenas amigas. Yo creo que hay tipos que no las va a entender nunca, las mujeres. Ah, ¿sí? ¿Estás seguro que es eso? ¿Vos estabas un poquito celoso? Porque estoy haciendo guantes con ella y a vos no te doy ni bola. ¿Celoso yo? Sí, dale, déjimule. Vete los guantes, va a ser mi sparring, dale. Tu sparring, yo tendría que ser tu entrenador. Ah, entrenador es que sí, te doy la mano cuando pegas. ¿De qué? ¿Querés saber? Sí. Cuando yo tenía cuatro años, hice cuatro años de boxeo. Y de esa época, hasta la semana pasada, me vi absolutamente todas las peleas. Todas, bonita. Yo sé de lo que te hablo. Ah, ¿sí? Y además, y lo más importante... Me apreté una boxeadora. ¡Ah! ¡Tirá algo cruzado, tirá algo cruzado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Levantá los codos, levantá los codos! ¡Más, más, más! ¡Ah! Bueno, bueno, te voy a sacar campeón del mundo. ¡Ah! Sí, la verdad, sí, la verdad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dos, tres, cuatro! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces acá que no estás trabajando? Eso que me pregunto yo, ¿qué están ustedes haciendo acá? ¡No puede ser! Estamos entrenando, Ferretti. Sí, entrenando. ¡Por culpa de él me sacaste completamente tu vida, mono! ¡Eresi, no es así! ¡Ah, no es así! Me tengo que bancar que sea cornudo y ahora el señorito que te entrena. Ferretti, estamos tirando una mano nada más. ¿Puede ser? Acá el único que le da consejos sobre boxeo soy yo. Una cosa, con él podés ser feliz, podés ser infeliz, lo que se te ocurra, pero vos conmigo tenés un contrato. ¿Qué contrato? Yo con vos no tengo contrato porque en la vida firmamos nada. ¡Contrato moral, mono, conmigo! Con él podés tener hijos, perros, lo que quieras, lo que quieras. Pero ¿sabés qué? El que quiera manejarte va a tener que pagar un precio. ¿Ponés el precio, Ferretti? Pero ¿qué me faltaba? Que soy un par de zapatos. ¿Qué pasa? Uno me vende, el otro me compra. No, monita. Listo, me voy a bañar porque antes que me caliente voy a matar. Bueno, pero si estamos hablando de un precio, ¿de cuánto estamos hablando? Ferretti, ¿no escuchaste la monita? No quiere hablar de esas cosas, no se habla de esas cosas. Está bien, sí, yo escuché eso, pero yo no me voy a enojar si usted me quiere dar un adelanto. No. Una cosa, ¿lo podés dutear? No. Yo sabía que... Yo sabía que me lo decías que no. Pero esto de la monita, lo vamos a tener que hablar de nosotros dos, ¿eh? Te enojaste. No, no me enojé. Bueno, comunicáselo a tu cara. Pero discúlpeme si tengo cara de tu jez. ¿Qué pasa, nena? ¿No querés que sea tu entrenador? Sí, me muero, me encantaría que sea mi entrenador, pero es otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Yo no quiero que Kike sufra. Y él está sufriendo con todo esto y la culpa es mía, mi tío. Martín, si yo soy boxeadora, gracias a él. Yo entiendo. ¿Qué entiende? Me encuentro todo y que está bien, monita, que si vos empezaste a boxear, gracias a Kike, y si Kike te entrenó siempre, no es tu culpa, yo entiendo perfectamente bien. Oh, eso es tan lindo. Nena, yo no quiero que Ferretti sufra y mucho menos quitarlo de tu vida. Mal. No quiero. Gracias. ¿De qué te pegaste cuando me viste a las piñas con Barbie, eh? Ah, no, que Julio me voy a pegar. Escuchame una cosa, desde el momento que la viste yo sabía que te la quería comer cruda. ¿Yo? ¿Vos? Pero si yo es vegetariana. Sí, vos, vegetariana. Bueno, ¿qué quieres que hagas? Si estás más buena que el pan lactal. Bonita. Encima todo el mundo dice que es igualita a Andrea. Nena, no hay motivo para que vos estés celosa de nada en el mundo, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me siento muy poca cosa para vos. De verdad, yo sé que aunque el mono se viste a esa edad bonita, me voy a quedar y no sé que somos nosotros. A veces no sé para dónde vamos y me da mucho miedo. Me parece que el día que te lo dije vos no me escuchaste bien a mí. Vos sos la persona que yo más amo en todo el mundo. Así que te lo voy a volver a preguntar una sola vez o cada día de mi vida, si es necesario. Bonita. ¿Te querés casar conmigo? ¿Te querés casar conmigo? Martín, ya hablábamos de esto. Sí, ya hablábamos y vos saliste corriendo igual que ahora, bonita. No, no te querés casar conmigo. Sé que quiero, es lo que más quiero en la vida. Entonces... Que no la cortás más con la momia. Martín, yo no puedo cortar nada con Constanza porque están los chicos de por medio. Si fuera por mí ya habría cortado hace años, vos lo sabés. ¿Quién quiere que mañana yo la agarre a Rosa, le diga que va a una vianda enorme y agarremos a los chicos y nos vayamos a un lugar que solamente yo conozco? ¿Nos vamos a esquiar? A comprometernos. Si querés, claro. ¡Claro que quiero, mi amor! Sí, 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 quiero, 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 quiero. Yo le digo a los chicos, si no hay vuelta atrás, mira que van a ser los testigos. Y yo voy a ser la novia más feliz del mundo, quiero. Lo he hecho entonces. Nena, llévate un bolsito. Gracias. Porque mañana nos vamos directo de la oficina. ¡Dos y caballo! ¿Qué botaste? ¡Suflada realmente! ¡Estás loca de atar! ¡Dos y caballos! ¡Dos y caballos a la pieza! Y sí, monita, ¿qué querías? ¿Vos no te llevás a tu trabajo a tu casa también a veces, che? Pero para tener un caballo en tu casa le tenés que dar de comerlo, tenés que acostar a dormir, le tenés que poner música. ¿Qué yo hago, viste? Si es así, ahí tenés una persona sensata de alma de animales, viste. Sensata, sensata, que sea sensato en su casa. Pero yo acá, olor a bosta en el conventillo, no quiero. Pero me estás sacando ya mismo ese caballo de acá, nena, porque si no te mando en cana, te denuncio a la policía y listo. ¡Chau, Pinela! ¡Chupe, chupe, chupe! ¡Chupe, chupe, chupe! ¡Cobarde! Conventillo. ¿Puedo usar de lavadero, no? Sí. ¿Totalmente? Voy ya para allá. ¿Cuál es el que estamos usando? Dale, dale, dale. Voy ya para allá. ¿Qué pasó? Parece que hay novedades con el tema de la adopción. ¿En serio? Sí, así, cualquier cosa te llama. Cruzo los dedos. Por favor. Chau. Chau, Kimberly. Chau. Escúchame, monita. No, no, no se puede porque ahora estás descansando. No me haga ruido, ¿sabes? Porque tiene que descansar. ¿Pero le vas a durmiendo con tu papá? Bueno, mona, es una compañía, che, ¿cómo son? Polifácil presentó un recurso de amparo ante la Cámara de Casación y nos dio la razón La jueza tiene la obligación de volver a estudiar tu pedido de custodia de los chicos Me tiene que dar otra oportunidad Sin falta tenés que hablar con Constanza porque mañana a las 10 de la mañana va a ir alguien del juzgado a entrevistarlos ¿Mañana? ¿Qué pasa? No, no, eh... Mañana había quedado con la monita en ir a pasear Martín, si algo no puede pasar es que mañana aparezca la monita por tu casa ¿Tengo que decir? Vos sabés del aprecio que yo siento por ella y sé del cariño que ella tiene por los chicos Pero si Constanza llega a ver a la monita mañana en tu casa Recordá que está en juego el futuro de los chicos Deja, 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 dejame, dejame No, para, 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 no te pongas así ¿Y cómo querés que me ponga, Martín? Me estás pidiendo que renuncie a la tenencia de los chicos que son mis hijos también Constanza No, Constanza nada A partir de ahora vos todo lo que me tengas que decir se lo decís a mis abogados No, me estás cerrando la puerta, Constanza Hay otra manera de solucionar las cosas Sí, la manera es que me muera y a vos te vendría bárbaro Me sorprende que vos digas una cosa así conociéndome como me conocés ¿Por qué no me decís lo que me querés decir y dejás de dar vueltas, Martín? Compartamos la tenencia de los chicos Yo no creo que la jueza esté de acuerdo Mis abogados dicen que va a estar de acuerdo Entonces yo qué tengo que pensar ¿Que vos estás queriendo dar marcha atrás con nuestro divorcio? No No No, claro Qué ilusa Cómo voy a pensar una cosa así Si vos tenés ese mono inmuno No, no No metas a las monitas de estos entre vos Yo y los chicos Te pido por favor Mañana a las 10 va a venir una persona del juzgado y nos quiere entrevistar ¿Y qué querés que haga? Que me ayudes Te lo pido por favor, te lo ruego Ayúdame Compartamos la tenencia, Constanza Pensalo Yo llego a ver ese mono Metiendo su cola nada más en esta casa Vas a ver una persona del juzgado y no hay más Bueno, vos entendiste bien lo que yo te dije, ¿no? No la quiero ver No la vas a ver No quiero ver ese mono inmundo, ¿entendiste? No la vas a ver No la vas a ver Bueno, hasta mañana Hasta mañana Chao, Martín No la vas a ver ¿Hola? Ah, bueno Ah, bueno, 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 bueno Tenemos visitas, ¿no? Monos Gatos Mañana a las 10 viene la gente del juzgado Me encantó verte también Pero yo no puedo creer que te hayas casado con semejante arrepía, Martín No te conozco ¿Qué pasó? Bueno, digo, si me querés contar No, mañana a las 10 va a venir una persona del juzgado para entrevistarnos a ver si podemos tener la tenencia compartida de los chicos Le tengo que avisar No, no Discúlpame que me meta, no quisiera quedar Si tomás un consejo de una mujer, no la llames Yo no la conozco mucho, pero me imagino que se va a poner furiosa y tendría razón Hasta que no formalices, Constanza es su rival Ojos que no ven, corazón que no siente Lo más importante es que resuelvas el tema de los chiquitos ¿No te parece? No, mona, increíble Vos no sabés lo que... La relación, viste, que hicieron Vos sabés que mi viejo le tira algo, viste, cualquier cosa a la pantufla Y él, viste, le trae ¿En serio, poniendo la cola? Monita, es una cosa que... Entonces no es un chobaca, es un perro ese No, mona, si yo me doy cuenta perfectamente de cuando es una cosa o la otra Pero vos viste el amor, viste, que se hicieron Vos sabés que duermen así, acurrucado, mona Me estás jodiendo No, monita, te digo, de verdad Si vos querés podés venir conmigo a la pieza Le vas a ver cómo se apapacan Hola ¿Qué haces, turcita? Qué bueno que viniste, turca Así podemos hablar de algo en serio ¿Cómo sos, mona? Claro, porque conmigo no podés hablar de en serio, viste Si estás tocada, Kimberly, sabe que estás tocada Sentate, turquita, por favor Así hacen su charla seriamente, viste Yo total... Ah, mona, me vas a dar el azúcar a mí ¿Para qué querés el azúcar? ¿Qué querés que desayune gringo, güey, mona? Ah, sabés que te va a llevar el azúcar Que no se empache el caballo Máte el caballo ¿Qué es eso? No, cualquier cosa Si yo escuché un relincho en el medio de la madrugada, no te asusté ¿Qué pasa? ¿Qué dije ahora? Nada, mona, no dijiste nada ¿Qué te pasa? Estoy haciendo todo mal, mona ¿Qué estás haciendo mal? Le estoy cagando de la vida a José Y no quiero ¿Y se venía el gallego desde España? ¿Para qué? ¿Para mostrarle a Argentina? ¿Y qué, qué, qué? ¿No le estoy dando pelotas? Yo soy un desastre No, no te pongas Uf, ¿es un relincho? Sí, es un relincho, pero no le desbolas Seguí angustiada que te va a hacer bien, dale Gracias, mona ¿Qué haces acá? Hola ¡Gordo! ¿Cómo? Te extrañé mucho ¿Qué haces ahí? ¡Ana! Bonita, esto tiene una explicación. No me expliques nada. Esto se arregla en el río. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡No! 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 ¡Perdón! Pensé que iacababianme trabajaba... Ay, sí, dormí hasta acá. Eh... ¿Qué haces acá? Nada, que salí a correr temprano y pensé que a lo mejor te divertía venir conmigo. ¿Se quería? Sí, dale, déjame que me cambió y... Dale, voy. Espero afuera entonces por mi... Mejor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Montaquina! ¡Es un mundo! ¡Ay, Barbie! ¡Es la cuñada de Martín! ¡Ah, cartón lleno, listo! ¡La chica súper poderosa! ¡Que se van a correr juntas! ¡Que son mejores amigas ahora! ¿Qué es lo que se lo sabe? Pero no hay que ver, nena. Por mí haces lo que quieras. Ah, sí, comunicaselo a tu cara, entonces. Yo te voy a decir una sola cosa. No sé por qué, pero a esta flaca no me gusta nada. Ay, por favor, si la viste dos minutos. No importa, pero yo no me equivoco nunca. Y vos lo sabés. A mí no me gusta. Cuídate, mono. A mí me parece. Sé que te pusiste celoso. Hombre, ¿qué tenés? José, para un segundo. No te podés ir. ¿Pero por qué no? Está por llegar la secretaria del juzgado. A ver si me entendés. Yo soy tan torpe que por ahí meto la pata. Me conozco, Martín. Va a ser peor si me quiero. ¿Qué le diga? A ver, no sé. ¿Qué sé yo? Bueno, meté que estoy con el profesor particular de matemática. No sé, algo se te tiene que ocurrir. Hace lo que quiera. Ya es hora, José. Gracias, Martín. Gracias. Mirá, escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Te pasó algo? ¿Con qué? Anoche. Lloraste toda la noche. ¿Te pasó algo? ¿Y a vos te pasó algo? Porque gritabas, no, 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 no. Yo creo que... Como loco. Eh, esperate que así me muera. ¿Te pasó algo? No. No, andá nomás. José, yo veo que el invento va. Está bien, ¿no? Obviamente. Hola. Llegó mamá. Un besito. ¿Cómo va? Bien, vos. Me pedí mucho, ¿eh? Chau, José. Chau. Hola. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, vos. Bien. Típica escena. ¿Eh? Típica escena calcada del libro que me compré. Ya me lo leí tres veces. Mirá, leí lo que hice acá. Socorro, adopté un teenager. Dice, el rechazo del varón hacia la madre adoptiva. Sí. ¿Requiere un cierto conocimiento? Oíme. ¿De cuándo de lo...? Después me lo lees. Está por llegar la persona esta. Listo, ya estoy. Bueno, entonces vamos. No, pará. Eh, yo necesito pedirte disculpas, ¿sabes? Porque, está, desde que vos llegaste yo medio que me malcopé con vos y la verdad que estuve bastante mal. Ah, todo bien. Te entiendo, qué sé yo. A lo mejor creíste que te venía a sacar a Martín. Y lo que pasa es que pareciste de la nada, ¿viste? Y encima, todo el mundo dice que sos igual a la Andrea. Ay, sí. Sí, no, ¿sabes la gracia que me hace? Que me comparan con mi hermana. Es tremendo. De verdad, no está bueno, ¿viste? Porque yo quiero que vos confíes en mí. De verdad que yo jamás utilizaría una cosa así para sacarte a Martín. Yo soy una buena persona. ¿Entendés, monita? Sí, aparte tendrías que ser muy guacha. Muy guacha, muy gu... Hablando de eso yo... Te quería decir que... Cuídate de Constanza. Sí, ya sé. Porque no me gustó nada verla esta mañana en casa. ¿La momia fue a verla a Martín? ¿Que Martín no te dijo nada? ¿Qué cosa me tiene que decir Martín? Ah, no, si Martín no te dijo yo... ¿Qué sabes, bárbara? Habla. Bueno, mirá, yo... De verdad que vos me caes muy bien. Muy bien y me parece que no te mereces que te traten como una tonta. Bueno, porque me estoy poniendo nerviosa. Bueno, yo sé lo que sabes. Sí. A mí me parece que Constanza le está como... Tendiendo una trampa a Martín. Y a mí me da mucho miedo que Martín caiga en la trampa. ¿Qué me querés decir? Quiero decirte que si no haces algo ya, bonita, Martín no se separa nunca más de Constanza. ¿Sabés qué pasa, gordo? ¿Sabés qué está bueno? Que nuestra separación está siendo tranquila, ¿viste? Es bueno para nosotros, es bueno para los chicos. Eso me pone re contenta porque significa que somos muy adultos. ¡Hola! Hola, mis princesas. ¿Cómo están? ¿Por qué? Están así vestidas. Les dije que se pongan los vestidos marineritos. ¿Por qué no te lo pones vos? Que con ese corte de pelo seguro te queda divino. Laura, Laura, Laura. No hables tan fuerte, por favor, Constanza. Porque lo que vos me estás diciendo yo ya me lo estoy olvidando. Coqui, Coqui. Coqui, chicas. ¿Me trataron mal? No, lo que pasa es que las presionás un poco y bueno, cuando se explota. ¿Querés un café? No, un té, tráeme. Bueno. Sí. A la hora de sacármela. ¿Sacarte qué? Perdóname, no te escuché bien. ¿Sacarte qué? De sacarme esta sensación de angustia que tengo porque estoy sola, esta soledad, no estar en mi casa, no estar con los chicos, no estar con vos, no importa, nada, trámite.